Uno de los mitos más frecuentes sobre esta práctica es que es una cirugía mayor. En realidad, la colocación del balón gástrico es un procedimiento no quirúrgico. Se realiza a través de la boca sin necesidad de cortes ni incisiones. Es importante conocer que no es una solución permanente. Debe retirarse luego de seis meses, según las necesidades de cada paciente. Su propósito principal es ayudar a las personas a perder peso y aprender hábitos alimenticios saludables durante ese periodo. Es una herramienta eficaz, pero no es una solución mágica. Para obtener resultados óptimos, es esencial combinarlo con un cambio en la dieta y un programa de ejercicios. Además, requiere un seguimiento médico regular para garantizar su efectividad. No es adecuado para todas las personas. Hay criterios específicos que deben cumplirse antes de considerar su uso. Un médico especializado evaluará la idoneidad de cada paciente, teniendo en cuenta su historial médico y sus objetivos. Es un dispositivo médico seguro cuando se coloca y se sigue bajo la supervisión de un equipo capacitado. Como con cualquier otro procedimiento médico, existen riesgos, pero son relativamente bajos. Los beneficios de la pérdida de peso y la mejora de la salud a menudo superan con creces estos riesgos. Ya estamos en vivo con el doctor Argeny Chaparro, especialista en cirugía bariátrica, para conversar sobre las alternativas para la pérdida de peso. Estamos invitándonos, como siempre, en las redes sociales a participar, tanto por arroba salud-gb y arroba Daniela J. Salas en Instagram Live, que estamos en simultáneo con el doctor Argeny Chaparro, para llevarle también el contenido a través de redes sociales y usted puede interactuar. Doctor, un gusto recibirlo. Bienvenido. Hola, buenas tardes, Daniela. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias al equipo de producción. Y bueno, conversemos un poquito sobre estas alternativas. Claro que sí, hay muchas alternativas y hoy en día hemos visto cómo se hemos polarizado algunos tratamientos, como por ejemplo el balón gástrico, que lo veíamos ahorita en la introducción, las inyecciones para pérdida de peso, pastillas para pérdida de peso y las cirugías, las cirugías propiamente bariátricas y metabólicas. Hablemos un poco de esto y además saber que cada paciente es un universo y que cada alternativa realmente es muy individual. Hoy por hoy se ha vuelto como una moda tratar de encajar en un peso adecuado, ¿ok? Evidentemente, tener un peso adecuado para cada ser humano es indicativo de buena salud, ¿ok? Y en función de esto vamos a decir que sus órganos y sistemas y todo su metabolismo actúa de forma coordinada, ¿ok? Hoy por hoy existen varias alternativas, como tú bien lo mencionas, alternativas quirúrgicas y no quirúrgicas para el tratamiento de la obesidad. Ahora, siempre le comento a los pacientes, buscar información precisa con profesionales acreditados, certificados, que te van a dar la mejor información posible en función de tu bienestar, en función de que tengas y mantengas una buena salud. Es lo que siempre buscamos. Por supuesto, una buena salud es fundamental y justamente vamos a hablar sobre eso del peso ideal. El peso ideal realmente existe si está relacionado también a algún estándar de belleza o debería ser más por salud. Bueno, decimos que el peso ideal de una persona está relacionado entre el peso, justamente, y la estatura. Decimos que, y mencionamos el índice de masa corporal como una relación entre estos dos parámetros, pero no solamente se debe tomar en consideración este valor. Hay que determinar la composición corporal de cada individuo, que es diferente, ok, por, digamos, relacionado a su raza, a la etnia. O sea, hay muchos factores genéticos hereditarios que inducen a que este paciente tenga un peso o una estatura o una morfología específica para cada quien. Bueno, tomando en consideración este peso y talla, índice de masa corporal, nosotros tenemos una simple fórmula, peso sobre talla al cuadrado. Es decir, por ejemplo, si una persona que mide 1.62, yo multiplico 1.62 por 1.62, me da un valor de 2.62. Si tengo un paciente que pesa aproximadamente 100 kilos, eso me va a dar un índice de masa corporal o un valor de aproximadamente 38.6. No es que tenga 38 kilos de más, sino que ese valor ubica a ese ser humano en un índice de masa corporal de obesidad tipo 2, entendiendo al paciente con obesidad tipo 2, aquel cuyo valor está comprendido entre 35 y 40. Tomando en consideración esto, es un paciente que tiene obesidad y es un paciente que tiene, en la mayoría de los casos, trastornos metabólicos asociados a la misma. Por supuesto, además la obesidad, como lo hemos dicho siempre, es catalogado de hace muchísimos años por la Organización Mundial de la Salud como una pandemia del siglo XXI, mucho antes que el COVID-19. Entonces, una pandemia a la cual como que no le tememos tanto como un virus que podamos tener como el COVID que nos hizo encerrarnos durante varios años. Es correcto. Hoy por hoy se dice que aproximadamente entre 39 al 40% de la población mundial sufre de obesidad y sobrepeso. Más de 1.600 millones de personas tienen este problema, esta patología, y va deteriorando y limitando la capacidad de vida de cada ser humano que la padece. Claro, le llaman pandemia también porque es responsable de muchas de las enfermedades cardiovasculares, cardiometabólicas en general. Entonces, ahí vemos el impacto directo que tiene, que puede matar a un paciente si realmente no es controlado. No solamente por cómo se ve, sino qué está pasando dentro de nosotros. Y justamente, qué está pasando dentro de nosotros. Por eso quiero consultarle, ¿cuáles son los mecanismos o estudios que hace usted como cirujano bariátrico para ayudar a los pacientes con obesidad? Bueno, una vez que la persona acude a nuestra consulta, es evaluado de forma integral. Pesamos, tallamos, realizamos un ecosonograma abdominal para verificar cómo está la grasa intraabdominal, cómo está el hígado, cómo está la vesícula, los riñones. Es fundamental realizar una serie de exámenes de laboratorio que me indiquen cómo está su perfil hormonal. Luego, el paciente pasa con un nutricionista, un psicólogo, es evaluado por un internista. Y si tiene patologías anexas que van mucho más allá de la obesidad como tal, es visto por un cardiólogo, un endocrino, un neumonólogo, para de esta manera llegar a un diagnóstico preciso y llevarlo a una cirugía, si es el caso, en las mejores condiciones posibles. Eso es lo que buscamos nosotros. Por supuesto. Bueno, es importante entender que la salud es fundamental y que también todo lo que hagamos para ello, por ejemplo, el ejercicio, la buena alimentación, actividades que nos ayuden a bajar los niveles de estrés son fundamentales. Doctor, vamos a irnos a una pausa. A regreso vamos a hablar sobre esas alternativas que hoy en día usted ofrece y que están allí en la disposición de los pacientes para la pérdida de peso. Saludamos a todas las personas que se conectan con nosotros con mucho cariño. Por acá, alonso.barbera nos escribe que está en sintonía, nos dice que sufrió obesidad, pero que no quieren que adelgace. Claro que sí, puede adelgazar y puede hacer las cosas que usted desee para que tenga una buena salud y así pueda estar muchos años de vida junto a sus seres queridos. Vamos a la pausa. Redes sociales. Arroba salud.quienbajo.gb. Arroba Daniela J. Salas. Volvemos. Cómo detectar el cáncer de mama, realizar exámenes médicos regulares y consultar con profesionales de salud es fundamental para una detección temprana. Arroba Daniela J. Salas. Arroba Daniela J. Salas. Arroba Daniela J. Salas. Seguro. Gracias por ver el video.